qué onda mi gente bonita cómo se encuentran espero que estén todos muy bien bienvenidos a este su canal les saluda como siempre su amigalina y hoy les traigo una nueva receta bueno creo que ya les había subido esta receta hace mucho mucho tiempo pero yo sé que hay muchos de ustedes que no la han visto así es que bueno se las traigo nuevamente y se trata de este delicioso cheesecake de oreo que no ocupamos el horno lo pueden preparar ahí arriba de su estufita y está súper fácil de preparar y bueno lo mejor que queda muy delicioso 100% recomendado por mí así es que bueno me gustaría que me acompañes a ver el vídeo para que veas de qué manera lo preparo comenzamos comenzamos ahora sí con los ingredientes para el cheesecake y aquí tengo tres quesos queso crema cualquier marca que quieras importante que deben de estar a temperatura ambiente es mejor tengo estos sobrecitos de grenetina es gelatina sin sabor vamos a ocupar azúcar granulada agua painilla y leche los las cantidades perdón se las voy a dejar escritas en la cajita de información para que ahorita no se me preocupen para la galleta vamos a ocupar un paquete de estas galletas oreo y aquí tengo media barrita de mantequilla derretida las barritas que uso son de 113 gramos pues vamos a ocupar simplemente la mitad vamos a ocupar también un sartencito y esta preparación la van a hacer en su estufa y también les recomiendo que usen un molde desmoldable porque se les va a ser mucho más fácil cuando lo quieran sacar y bueno chicos comenzando ahora sí con la preparación lo primero que hago es preparar la galletita que lleva yo utilicé 20 galletas oreo y como están viendo en estas imágenes les saco la cremita con la ayuda de un cuchillito y esa cremita no me la tiren chicos pónganla en un trastecito porque la vamos a ocupar también para hacer nuestro delicioso cheesecake bueno cuando ya tenemos las galletitas en este procesador la vamos a triturar muy bien si no tienes uno de estos pues puedes poner las galletas en una bolsa de la ziploc y pues las machucas muy bien bueno ya que estén todas trituradas vamos a poner ahí la media barrita de mantequilla derretida y se va a mirar más o menos una pastita así se ve un poquito grasosita porque como son en galletas oreo pues así se ve vamos a revolverla muy bien para asegurarnos que la mantequilla se incorpore pues muy bien en toda nuestra galleta y bueno ya que la tenemos lista lo que me gusta hacer es ponerle un poquito de papel encerrado así como ves al molde y engrasarlo yo tengo estos sprays de mantequilla pero tú la puedes hacer con una servilletita y poquito aceite y bueno lo que hago es poner toda la galleta aquí y vamos a apretar así como a pelmazar que quede esta galleta lo más compacta que se pueda también les digo que yo la dejé con una capita delgadita de galletas pero si ustedes la quieren más gruesa pues pueden ponerle más galletas sin ningún problema ya que tenemos listo la galleta yo la meto al congelador en lo que preparo las demás cosas y bueno el siguiente paso es poner estos tres sobrecitos de grenetina esta es gelatina sin sal la vamos a poner en el agua que teníamos ahí y la vamos a revolver muy bien para que se desbaraten esas bolitas y la vamos a dejar reposar como por unos dos minutitos ya que la dejamos hidratando la vamos a dejar a un ladito y ahora sí vamos a preparar nuestro cheesecake vamos a poner en un sartén la leche el azúcar la vainilla también la cremita que le quitamos a las galletas y aquí mismo vamos a poner los tres queso crema les dije que es mejor que estén a temperatura ambiente porque siento que es mejor que se comiencen a derretir si están fríos aunque se van a calentar pero siento que cuesta todavía un poquito de más trabajo como ven aquí en la imagen pues lo que tenemos que hacer ya que pusimos todo es comenzar a menear utilizando este batidorcito de globito de primero se va a ver todo así todo como una masa va a costar un poco de trabajo chicos pero tengan paciencia poco a poco se va a ir derritiendo el queso y se van a ir incorporando todos los ingredientes esto tarda como unos 6-7 minutitos es mejor que esté también a fuego bajito para que no se nos vaya a quemar pues esta mezcla que estamos preparando ya cuando ustedes noten que quiere comenzar a hervir y que ya se derritió totalmente el queso que ya quedó esto mucho más cremoso vamos a llevar la grenetina por un minutito al microondas que se derrita y se la vamos a agregar en el momento que ya esté el queso bien derretido ok y vamos a menear muy bien para que se incorpore con el resto de los ingredientes ya que terminamos de cocinar nuestro cheesecake ahora saco la galleta del congelador y pongo aquí toda la preparación que hicimos el molde que estoy utilizando es un 9 pulgadas si tú utilizas un 8 pulgadas por ejemplo pues este cheesecake te va a quedar aún más alto ok si quieren hacer también ese 9 pulgadas pero que les quede más alta pueden agregar otra media receta o bueno ya si quieren aventarse las dos recetas pues si les va a quedar un cheesecake mucho más alto también les recomiendo que antes de terminar a cocinar su receta la prueben de azúcar porque este cheesecake no es tan dulce y por supuesto que pueden agregarle un poquito más si ustedes gustan este cheesecake cuando lo preparé lo llevé al refrigerador y yo lo dejé toda la noche ustedes lo pueden dejar mínimo como unas 4 o 5 horas si lo quieren para el mismo día al siguiente día cuando ya lo destapé porque lo tenía pues tapado con papel plástico solo se empieza a despegar de las orillas eso es porque como tiene un poquito de grenetina como que se encoge un poquito pero nos queda súper porque pues es más fácil de desmoldar y ya cuando le quito el aro pues también es fácil de sacar la galleta porque lo que hago pongo un cartoncito arriba le doy la media vuelta quito el papel y de esta manera lo acomodo ya en donde lo vaya a entregar aquí estoy partiendo unas galletas Oreo a la mitad esto es para decorarlo ustedes pueden decorarlo como ustedes gusten también yo lo estoy decorando al siguiente día que ya estaba totalmente frío como ven pues cuesta un poquito de trabajo que se queden las galletas le estaba así como que apretando un poquito para que se hundieran pero pues de cualquier manera se puede decorar si ustedes quieren decorarlo recién hecho pues es a su gusto lo que pasa es que yo lo hago así porque como queda un poquito suavecito pues no vaya a ser que se me hundieran las galletas aunque en realidad pues no están nada de pesadas y ya bueno para terminar pues le pongo esas tres galletitas ahí en el centro también con la misma galleta así la muelo un poquito se me olvidó como se llama el con el que lo hice ya ustedes ya miraron pero bueno también le da bonita presentación esta forma de decorarlo pues es totalmente mi gusto tú lo puedes decorar con lo que quieras puedes cambiar las galletas incluso ponerle chantilly cerezas fresas lo que a ti se te antoje y como estás viendo aquí en estas imágenes pues aparte de bonito está muy rico se mira súper antojable y por supuesto que se los recomiendo al 100% si es que quieren disfrutar de un delicioso cheesecake rápido de preparar porque ya vieron que no utilizamos el horno y bueno pues para mí la preparación está súper fácil así es que 100% recomendado por mí así es que bueno chicos de esta manera terminamos con este vídeo espero lo preparen me dejan un comentario para que me digan que les pareció si lo llegan a preparar también los invito para que vean mis vídeos ya tengo más de 500 vídeos aquí en el canal que estoy segura que hay muchos que les pueden interesar también ya saben que les pido que me apoyen con su dedito arriba si les gustó este vídeo no olvides compartir mi canal en todas tus redes sociales y suscribirte a mi canal en dado caso no lo has hecho bye bye